Hola chicos, bienvenidos o bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a jugar PKXD y hoy chicos vamos a hablar sobre los nuevos spoilers que he recibido de Gossip Girl y chicos, hay muchas cosas por venir, así que estoy muy emocionado, pero antes de comenzar, les muestro todas las cosas que se lanzarán. No olviden hacer clic en el botón me gusta y también suscribirse a mi canal para ver más vídeos si aún no se han suscrito y ahora simplemente comiencen sin largas introducciones o presentaciones, está bien chicos, Gossip Girl al comienzo del correo electrónico porque chicos, recibí un correo electrónico que contiene un mensaje que Gossip Girl escribió para nosotros y dijo que todas las cosas se van a publicar. Estoy muy emocionada, pero lo primero que dijo muchachos, fue que la gravedad cero aún no ha terminado porque necesitamos unir fuerzas más que nunca para vencer los fallos y los parpadeos rápidos, y eso es cierto, pero si muchachos primero que nada, hay un auto nuevo, vale. Estoy muy emocionado por este nuevo auto, uuuh, es un auto nuevo super elegante que está por llegar y estoy tan emocionado de que ustedes y muchachos puedan incluso conducir a su mascota favorita en estilo Zergravity con este nuevo vehículo porque muchachos, hay como un asiento. Uuuh en este auto nuevo solo para mascotas, está bien, hay un asiento completo solo para tu mascota, así que eso es muy emocionante chicos, y si, también creo que este auto es rápido, así que puedes usarlo en la carrera, emoticono cararriendo, y ganar puntos. Su equipo y esas cosas, si, eso es muy emocionante muchachos, um, si, y luego muchachos, también hay un nuevo robot de gravedad, podrían preguntarse que es un robot de gravedad, bueno en realidad es una nueva mascota que parece un robot, creo que es por eso que dijeron eso, pero si chicos, la unión de todos los equipos ha formado esta nueva mascota. No hay rivalidad, solo la ternura no podía elegir entre Flam Fox o si, todas las nuevas mascotas de gravedad cero que se lanzaron porque en la primera parte de esta actualización hubo una nueva, ya saben, Flam Fox Tanuki Leafu Ball Tiger, pero ahora chicos, la nueva mascota está aquí para todos, así que para mi, el pequeño símbolo más lindo del espíritu deportivo, el robot de gravedad y se llama robot de gravedad porque parece un robot, pero en realidad es muy, muy, muy lindo, así que si, no puedo esperar a que se publiquen estas cosas, apuesto a que hay más, así que estad atentos de todos modos. Eso es todo para el vídeo de hoy. Los quiero mucho a todos y nos vemos en el próximo, adiós.